Buah, a mi el Disney me parece un poco... Por eso, porque o ves Marvel, o ves Star Wars, o ves películas de animación. No tiene nada más. Bueno, a mi es que eso es lo que me gusta. Hola. Got it. ¿Te quedas tú ahí en larga, maestro? ¿Cómo lo veis? ¿Sona? Te puedo poner una... Hay uno en verdes. Hay uno en la puerta, amigo. Cuidado que abra. Vale, voy a entrar como el maldó, voy a entrar como el maldó. ¿Pira? Espérate. Vale. Buah, a dormir el guamai. Sube, sube, el doc está arriba. No, hay uno abajo, Virgil, abajo. Doc muerto, Doc muerto. En rojas, abajo de rojas. Vale, eh. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, a la izquierda, hijo de p***. Tengo el pavo aquí. Se ha comido... La derecha, derecha tuya, por la hatch. He puesto una en la hatch. Tengo drone en la puerta de... En la puerta de la hatch, ¿vale? Vale, que queda esta... Verdes, verdes arriba. Dos verdes. Eh, eh, pin, pin. Pin uno, en la puerta. De verdes. Un momento, por favor, un momento, un momento, un momento. Os digo un si baja, ¿vale? Yo os digo... Entra, tío. Izquierda, izquierda. Ah, que p***a. Vamos ahí los cinco. Chan, chan. Por cierto, ¿qué queréis buscar? ¿Amarilla o qué? Amarillas. Nadie rompe la venta... La... Cámara. Pues te la dejamos a ti, David, eh. Esos puntitos. Si habéis matado al Guamaldo, era el que me ha matado. Te miro... Os miro amarillas a los dos amarillos. Dos amarillas, dos amarillas, dos amarillas. Dos amarillas. Eh, maestro. Tiro... Tiro una Jhin y p***a. No veo nada. Está herido, está herido. Por baño, por baño. Muerto. Hay una arriba. Hay una arriba, ¿vale? Vale, te digo si baja, ¿vale? Baja, baja, baja. Yo estoy en punto, ¿eh? Vale, los dos arriba. Han tirao. Planta, chavales. Tienes que tener escalera, eh. Eh... Zipi, pero planta. Voy, voy, voy. Yo no tengo el defo. Pero lo tenéis. Yo cubro el baño, si no con el dron. No lo escucho por ningún lado. Estaba arriba. Escalera principal. Main, main, main. Está muy bajo de vida. Ah, está abajo, está abajo ya. Está abajo ya. Pero ahora le está trolleando. Sí, sí, eso te voy a decir. ¿De verdad? Le das con el martillo cuando se coma la Nomad. Pues lo quería hacer. Está en el defo. Qué cabrón. Cuando te escuché decir eso dije... Buah, pedazos. Cabrones. Esas son las cosas por las que yo luego muero, ¿sabes? Estaba jugando. Porque es que solo se me ocurren esos gilipolles. Como corre el poing. Bueno, está jodido. Porque ha puesto una melusi. He intentado entrar por main. Pero bueno. Muerto el led, ¿sabes? No sé qué hacía ahí, tío. Nooo. ¡Per! En el otro edificio. Muerta melusi. Sí. Pero ¿y el otro? En esa puerta hay un Capcan. Mierda. Impresora. Impresora. Vale. Hay una arriba impresora. Capcan en punto. Capcan en cuartito. Y el otro en el tercer piso. Rota a punto. Rota a punto. ¿Voy? Rota a punto. Ábrete la hatch. No, no, no. Si está el otro arriba no lo abro. Mira, pero está tumbado. Ya está. Apunta, apunta. Enrique. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ya, ya, ya. Vale, ¿por dónde puede venir? Por amarilla. 100% Te puedes, Enrique. Vale. Te puedes incluso, Enrique, salir y ir a la hatch. No, main. Me hay príncipe, príncipe. Sorry, sorry. Buenísimo. Y encima mira qué amuleto lleva. Es que es... Lleva un conejo con un cartel en japonés. El Sora. No es mío, tío. Qué joder. Ya, ya. Eso es lo que dicen todos los otakus. Sabes, lo digo yo. Que llevo una camiseta de una tía comiéndose una pizza, eh. Oye, en serio. ¿El dog está más gordo de lo normal? O... Es que tienes que ir quitar esto. Mentira. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Han abierto, David? No. Han abierto la otra bomba, no. Lo que hacemos nosotros. Y Ana se ha muerto en printer. Sí. La mejor forma de defender printer en este mapa. Creo que van a plantar en B. Vale, ahí va. Mucha gente. Estamos en el mismo sitio. Eh, rapi. Está señor Guajanes. Entró. Digo, dale una piña aquí. Había una Zofía en rojas, eh. No, la Zofía está abajo del... Esa carta no vale. Joder. En el A2. Tengo el Sedax. Joder, tranquilo, joder. No, otra printer. Joder. Printer, printer. Detrás, detrás. Nooo. Qué tata. Vale, vamos allá. Don tenemos cancha. Ah, sí, en L. A lo mejor con eso vale. Para con... Con... Sí, ponla eso. Printer, ¿no? No sé, ha roto la cámara de maestro. Zofía muerta. Vale. Me ha roto la cámara. Abren. Eh, sí. ¡Que te puse en Enrique! ¡Se ha cruzado, se ha cruzado! ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí. Ah, es maestro, coño. Perdóname. Estaba acostumbrado a que seas Capkan en este mapa. No, era un enemigo, eh. Yo soy Capkan abajo. Zipi se la joda. Recarga. Recarga, huevo. Recarga la cabeza. Me gastas todas las balas. Está aquí en la ventana, eh. Sí, sí. Está conmigo Zipi. Pero que lagao me va hoy el juego. ¿Dónde te sentaste, huevo? Creo que lo voy a reiniciar ahora. Sí, Capkan. Bueno, ¿qué tal? Con... Ana musical. Con Ana musical. Ya me voy a quedar hoy, pero está malo. Está malo el amor por ti. Es que estamos en un asedio y no me he enterado. Sí, estamos en un asedio. Pero ya contra buchets montados y arietes puestos, eh. No, no, no. Yo solo de momento he empezado a construir los arietes. No, 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 no. El Sora ya está en un asedio. Pero está avanzado, eh. Pero, pero, ha seguido avanzado. O sea, construir tres buchets ya... Ya es leque. O sea, esas murallas están a punto de caer. Si quieres la cojo yo, eh. Me estoy bien. La puedo coger desde abajo. Está peña, no sé dónde está. Me trae. Este va a un pasarela arriba del punto de server. De puta madre. No venía nadie más, ¿no? Es que no veo a nadie, tío. En printer, en printer, David. En printer arriba del todo, David. En printer superior. Que no veo a nadie. ¡Printer de arriba, David! ¡Me no veo a nadie! ¡Es el printer, bobo! ¡David, que no llegas tan lejos con el pulse! ¿Cómo que no? ¡Perra! ¡No, que estoy sin balas! Si consigues ir para arriba, David, te coronas, eh. Está ahí, está ahí. Vale, vale. ¡Pero bueno! Eso porque están mirando donde no hay que mirar. Tú no puedes matar, David. ¿Va a hacer un aquí? ¡Vámonos! ¡El asedio, Zora! Esto para tu asedio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡El asedio, Zora! Esto para tu asedio. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!